¡SALUDOS LOCONERS Y LOCONERS! Yo soy el Locon Gamer Vamos a empezar con novedades sobre Serie X Unas declaraciones de Phil Spencer Donde habla del compromiso Donde habla también del ecosistema Y hay que entender la visión de Phil Spencer Mucha gente no la entiende Realmente Phil Spencer vino a romper Las cadenas en consolas Que siempre ha estado toda la vida Con ese tabú De que cada generación tienes que dejar de lado Por ejemplo, ya sean casi 90 millones de usuarios Ya sean 50 millones de usuarios Dejarlo de lado para que se pasen a la siguiente generación Algo que ha venido pasando Pero como están los tiempos y todo Prácticamente ahora Tú tienes que mantener Esos usuarios que te sigan consumiendo Y realmente les seguirá sacando Y otros que vendrán dando el salto Normalmente Le hacen unas preguntas a Phil Spencer Donde le hablan sobre esto Sobre que si traer títulos Todavía a la generación actual Se habla de uno o dos años No limitaría el hardware de serie X Phil Spencer responde no Como algo típico Phil Spencer es una persona inteligente Y realmente la visión que tiene Yo siempre la he notado Pero ahora se nota más Cuando él responde y te dice la realidad del PC Por ejemplo En el PC Las personas se van adaptando ¿Cuántas tarjetas de video no hay? Yo tengo la 1060 por ejemplo ¿Y cuántas no hay luego de aquí? Y cuando tuve antes otra tarjeta Muchas tarjetas Y tú sigues jugando lo mismo que mucha gente No igual Con la misma configuración Pero sigues jugando Yo sigo jugando a día de hoy Mi PC es de hace 9 años Pero ¿Por qué yo la mantengo mi PC? Porque sigue corriendo videojuegos Muy bien a 1080p Que es a lo que yo quiero jugar todavía hoy en día Porque no tengo un monitor tampoco A 4K Si a 2K Pero no a 4K Y muchos videojuegos Los juego a 2K O a 1440p Entonces Yo todavía me sigo adaptando Y sigo consumiendo Sin cambiar Prácticamente el PC Y me mantengo consumiendo En el mercado de los videojuegos A que me dejen de lado A que diga por ejemplo Nvidia O AMD Mira tú no podrás jugar ya Te quedaste fuera Pierde más Si me dejan afuera Porque no sigo consumiendo En un sentido Mira ya de aquí Estás limitado No 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 Lo que hace el mercado de PC Es que los videojuegos Van exigiendo más Pero llega un momento Que el propio usuario de PC Se da cuenta Y dice Wow Ya tengo que actualizar mi PC Los videojuegos Están cada vez Exigiendo más Y ya empiezo a notar Que juego A una configuración muy baja O me empiezan a dar problemas De rendimiento Tengo que actualizar Así es Que el usuario de PC Da un paso Hacia adelante Y no que Nvidia Te diga a ti Mira si tú no tienes Una RTX No podrás jugar Ningún videojuego Que tenga por ejemplo Ray Tracing No Que pone una opción El que tenga esta tarjeta Que active esta opción El que no Que siga jugando normal Entonces De eso se trata Lo que Phil Spencer Habla Entonces ¿Cómo vas a limitar Un hardware Si solamente tienes Que la configuración Bajarla como en PC? Estoy hablando yo Que tengo una PC Ya de hace 9 años Aunque actualice Hace como 3 años No recuerdo Cuando salió La serie 10 Pero hace como 3 años Si Creo que fue En el 2017 2016 Donde la compre Y casi tengo 4 años Con esta tarjeta De video Y sigo jugando A día de hoy Y sigo consumiendo Pero es lo que dice Phil Spencer Para que yo quiero Dejar de lado A los usuarios De Xbox One Cuando puedo Simplemente bajar La configuración Que se vaya adaptando A esa consola Si tiene que tener Una resolución dinámica Que la tenga Por ejemplo En la Xbox One S O la estándar Que tenga una resolución Dinámica Que vaya a 30 FPS Que se le baje aquí Se le baje allá En Xbox One X Que ya lo mantengo Un poquito más Pero mantengo Ese parque De usuarios Me siguen Consumiendo Game Pass Me siguen Consumiendo Gold Me siguen Comprando videojuegos De Xbox Game Studios Y cuando ellos Entiendan Darán el salto Porque el mismo Usuario Se da cuenta Ya tengo Que dar El salto Y no obligarte Porque tú No sabes La situación De cada quien Y tú Estarías dejando De lado Ya a esos usuarios Los perderías Se irían Por ejemplo Para Sony O se irían Para otro lado Tú no sabes Y dejarían De consumirte Entonces La visión De Phil Spencer Es que no importa Si tiene que apoyar Dos años más A Xbox One Porque solamente El usuario Se dará cuenta Y dirá Mira Yo tengo que dar El salto Yo quiero jugar A 4K Yo quiero jugar A 120 FPS A 60 Yo quiero que Los gráficos Estén top El mismo usuario Lo piensa Y lo hace A tú Obligar A tú decir Mira Este videojuego Tú no lo puedes jugar Cómprate mi nueva consola Y que ese videojuego Que están viendo Lo que habla Phil Spencer Es posible Es intergeneracional Voy a poner Dos ejemplos De videojuegos Que son Intergeneracional Pero te lo quieren vender Next Gen Spider-Man Mice Morales Es un videojuego Intergeneracional Porque usa La misma base De Spider-Man De Playstation 4 Pero es como Una obligación A tú dar el salto ¿Quieres jugar Por ejemplo Este videojuego? Cómprate una Play 5 Pero es posible En Playstation 4 Entonces esto es Que te está obligando Sony a tú dar el salto O por ejemplo Resident Evil 8 Que es un videojuego Que claramente No usará uso Del SSD Como Sony te lo vende Porque Sony Por ejemplo En Ratchet & Clank Es desarrollado A base de eso Y es imposible Que una Playstation Lo pueda hacer Porque ya entra A funcionar El SSD Pero Resident Evil Si entrase A funcionar El SSD Le causaría Problemas Hasta la propia Xbox Series X Y también al PC Porque no tienen Esa velocidad Te van a obligar A ti Mira necesitas Un SSD De esa alta velocidad No Entonces claramente Lo que hace la compañía Es buscar excusa Para que tú des el salto Pero todo el mundo sabe Que Resident Evil 8 Es un videojuego Intergeneracional Entonces te quieren obligar A que tú te compres Una consola Entonces ¿Qué sucede? Puedes perder Un futuro comprador De ese videojuego Que lo podía comprar Para Playstation 4 O Xbox One Lo puedes perder Entonces Eso te afecta Y Microsoft Como está invirtiendo Mucho dinero Pero no quiere eso Y por eso habla Que los videojuegos Intergeneracionales No pueden ser exclusivos Porque si una consola Es capaz De moverlo Y por eso Microsoft No ha optado Por aprovechar Esto del SSD Para desarrollo Porque quiere mantener Un ecosistema Quiere seguir lanzando Videojuego en PC Quiere seguir lanzando Videojuego en Xbox One Y no le interesa Porque realmente Lo que quiere Es una base grande De usuarios Y mantener su ecosistema Que a la larga Generará mucho más Que Sony Que te obliga a ti A dar el salto Mira Cómprate una Playstation 5 Porque si Cuando el único videojuego Que tiene fecha Spider-Man Miles Morales Prácticamente lo puede correr Una Playstation 4 Porque no utiliza El SSD Nada más Y nada menos Para que todo Cargue más rápido Pero la estructura Del videojuego No está desarrollada A base del SSD Como si lo estaría Ratchet & Clank Como si lo estaría Por ejemplo Gran Turismo 7 O por ejemplo Horizon 2 Se entendería Entonces De eso habla Phil Spencer Y también De lo que ya dije Como en PC Muchos usuarios Tenemos PC Ya de hace años Podemos bajar La configuración Y seguir jugando Puede pasar lo mismo Y es lo que explica Phil Spencer Ah mira Que este videojuego Tu lo tienes que jugar En Xbox One Standard A una resolución dinámica Con menos gráfico Juegalo así Pero no voy a perder Ese cliente Ese usuario Y el cuando tenga el dinero O crea que ya tiene que dar el salto Lo dará Como pasa en PC Uno en PC A nadie lo obligan Aunque a veces lo quieren hacer Haciendo videojuegos Mal optimizados Pero que hace la comunidad Se carga el videojuego Entonces ya cuando el usuario Se da cuenta de PC Y dice Mira ya tengo que actualizar El mismo Se da cuenta Y cambia Y actualiza su PC Es lo mismo Que Microsoft Quiere Que el usuario Diga en un momento Mira ya tengo una Xbox One S Y realmente Quiero ya la nueva generación Quiero Jugar a 4K Quiero jugar a 60 FPS Quiero jugar con Ray Tracing Porque hay cosas Atractivas Que te motiven A tu dar el paso A la nueva generación Que sea eso Que te motive Y no sea que No, no, no Este videojuego no va para ti Cuando perfectamente Si le bajan la configuración Si lo adaptan Podría correr Para tu consola Que eso es algo conveniente Y eso es lo que dice Phil Spencer Que habla Que Serie X No será limitada Porque Serie X Activará todo lo que tenga que activar Ray Tracing Si tiene que ir a 60 Si tiene que tener Una configuración gráfica mejor La va a tener Y tu si tienes una consola De Xbox One Te tienes que adaptar A como venga el videojuego Para esa consola Porque tiene limitaciones Al igual que un usuario de PC Lo tiene que hacer Cuando ya tiene una tarjeta De video inferior Así que por eso Quiere mantener Lo más que pueda Su ecosistema Porque no quiere dejar de lado A los usuarios De Xbox One Porque quiere que sigan Consumiendo Y no perderlo Eso es Algo que tiene que ver Con el negocio Señores Y se empieza a entender Y es algo que pasa en PC Y Phil Spencer Quiere romper Las cadenas De consolas Donde ya no haya generación Sino que el usuario Se de cuenta Y de el salto O cuando ya Los mismos desarrolladores Empiecen a desarrollar Y ya la consola Quede obsoleta Xbox One Que ya no se puede hacer nada Que ya no da para nada Dejar de lanzar Títulos para ella Y que el usuario Se de cuenta Y de el salto Entonces Que es lo que dice Phil Spencer Van a seguir apoyando A Xbox One Y que Xbox One No va a limitar A serie X Porque como ya dije Y es repetido Mire el ejemplo De los usuarios De PC Nos adaptamos Bajando configuración gráfica Señores Quiero que me escribe En los comentarios Que usted piensa De este tema De lo que ha hablado Phil Spencer Realmente lo ve positivo Lo ve negativo Que realmente El usuario Se de cuenta Y el mismo De el salto Porque quiere algo mejor O simplemente obligarte Con algún videojuego O algo Para que tú des el salto Todo en los comentarios Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy El Ocon Gamer Digo hasta luego Me quite aquí A lo que hay por ahí Hasta la próxima Y malo con eso Bye